Los escarlatas tendrán algunas variantes de defensa para el juego de promoción. El plantel espera un gran acompañamiento de la parcial roja en el Pascual Guerrero. América contará con varias novedades para el juego de promoción de este viernes ante el Cúcuta Deportivo. El lateral Julio César Ortiz regresará a la titularidad de los rojos y será uno de los que pondrá a prueba el nuevo balón fuchón del balompié nacional. Es un balón más liviano, por ahí sabemos que pica y coge mucha más velocidad. De pronto puede sacar provecho del caso de los jugadores que tienen buena pegada, como son el caso de Rubén Bustos, por ahí el caso de Javier Calle, por ahí de Steve Mendoza, Jamilson. Debido a la expulsión de Yamit Cuesta en el juego ante Petrolera, el central Luciano Espina será el encargado de no dejar pasar a los arietes de la frontera. No va a ser un partido complicado, todos son partidos diferentes, son partidos de finales. Aquí no se sabe nada, tenemos que ir a arrollar como hicimos contra Alias aquí en Cali. Los escarlatas le apuestan al juego rápido que caracteriza el torneo de ascenso. Vemos que en la B se corre, se lucha, por ahí no se trata de jugar, pero esto es un partido de promoción donde son dos equipos que, un equipo que viene de la B, un equipo que está en la A y seguramente el Cúcuta saldrá a jugarnos de tú a tú. Jugadores y directivos americanos esperan el acompañamiento de toda su hinchada este viernes en el Pascual, ya que hasta el momento apenas se han vendido aproximadamente 4 mil boletas.